Mami, tú un capo, adicto a los chavos No me mires raro, manito, tú estás claro Con el jale soy un mago, esto no relajo No algo como Pablo, yo me busco el saco Mami, tú un capo, adicto a los chavos No me mires raro, manito, tú estás claro Con el jale soy un mago, esto no relajo No algo como Pablo, yo me busco el saco Esto es pa' los tigres que se mueven con los móviles Dinero, we get a lot of it, grasa como los árabes Joseando en tal amanecer, tú no estás en mi nivel Cojo tres, lo hago seis, es rey de play Te parto la madre, wey, moca con mi coro Revenga, manteca, Versace, mi chancleta Ella me enseña la teta, yo cumplo todas mis metas Lo uso fucking brega Emprimo con ametra, shout out a Ray Chester Tengo una orquestra, bolsillo, lleno de papeleta Ella está en calor, ella conoce mi olor Sable y alcohol, yo le prendo el motor Soy su favorito sabor, más caliente que el sol Con mi gente manso, con los enemigos un terramito Mami tú un capo Adicto a los chavos, no me mires raro, manito tú estás claro Con el jale, soy un mago Esto no relajo No algo como Pablo, yo me busco el saco Mami tú un capo Adicto a los chavos, no me mires raro Manito tú estás claro Con el jale, soy un mago Esto no relajo No algo como Pablo, yo me busco el saco Yo soy el mejor, gracias señor Dichote, D de menor Perks pa' dolor, mami allá voy I'ma bring the noise, más rápido que Floyd Mayweather, quiero una guajira Guantanamera, pa' romper la regla Gorila de la selva, si yo fumo hierba Yo te veo later, no time for a hater Ballen como Laker, Rasta, Jamaica A mí me gusta fleca, dejaste una oferta Dinero debajo de la mesa Date una vuelta que te voy a romper Como un karateka, levantando pesas Pero no soy atleta El dueño de la empresa, ella me presta su cabeza Una diabla con cara de madre Teresa Mami, tú un capo, adicto a los chavos No me mires raro, manito tú estás claro Con el jale soy un mago, esto no relajo No algo como Pablo, yo me busco el saco Mami, tú un capo, adicto a los chavos No me mires raro, manito tú estás claro Con el jale soy un mago, esto no relajo Narco como Pablo, yo me busco el saco Yeah, 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 whoa Everybody in the honor, I'm a tenor Yeah, 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 yeah Gracias.